¡Adiós! Fue uno de los relatos salvajes que más indignó a la sociedad. Estamos hablando de la trompada que recibió Arturo López. ¿Se acuerdan en el año 2021? Ese playero que no entendía por qué ese joven estaba enojado. Ese joven le pega en la cara, lo tira al suelo y provoca lesiones de por vida. Hay información de último momento que trae Martín para abrir DDM esta tarde. Hola Martín. Sí, la información, buenas tardes Mariano. La información de último momento tiene que ver con que ese joven que al momento de la piña tenía 17 años y hoy ya es mayor de edad, está a un paso de salir de la cárcel. Y ustedes seguramente del otro lado dirán, pero ¿cómo puede ser? Si en el 2021 le pegó una piña a Arturo López y prácticamente lo dejó al borde de la muerte y a Arturo López no puede ni siquiera hablar. Si en septiembre de este año lo condenaron a cuatro años de prisión y seis meses, cuatro años y seis meses de prisión, ¿cómo puede ser que ahora estemos contando que este tipo va a salir en libertad? Bueno, la justicia tiene su magia, la justicia tiene sus vericuetos, la justicia tiene sus cosas extrañas. Lo cierto es que luego de la condena en septiembre de este año, hace poquitos meses, a cuatro años y seis meses de prisión, ahora la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires decidió revertir parte de ese fallo. Claro, el tema es que todo viene envenenado desde el minuto cero, porque este hombre se fugó en el momento en que le pega la trompada. Y cinco meses estuvo prófugo de la justicia. Estamos hablando, vamos de vuelta, estamos hablando de un hombre de 17 años que le pega una piña a un señor de más de 60, que lo deja prácticamente al borde de la muerte, con lesiones irreversibles, que está prófugo cinco meses, no cualquiera, no cinco meses, cualquiera eran los cinco meses que le faltaban para cumplir la mayoría de edad. Una vez que cumple la mayoría de edad, los padres lo entregan, queda detenido, la justicia lo condena a cuatro años y seis meses, y ahora queda a un paso de recibir la libertad. Te digo más, Mariano, hay una hora límite, son las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde, la justicia tiene como fecha límite para decidir si Carlos Manuel A, lo decimos, en realidad es Carlos Manuel Andrés, ya de mayor de A se puede decir, va a salir en libertad o no. Las posibilidades de que este tipo salga en libertad son amplísimas. Lo que es notable es el precio que le hizo la justicia a este hombre, que por más de que se trataba de un menor de edad en ese momento, en la edad límite de la minoridad, lo podría haber condenado por un delito quizás más fuerte, teniendo en cuenta que pegó a traición, que prácticamente lo dejó desahuciado a Arturo. Hoy Arturo López, ahora lo vamos a hablar con la familia, pero hoy Arturo López vive un infierno entre médicos, hospitales, rehabilitación, enfermera a las 24 horas, dos hijas que saben que no van a contar nunca más con el padre. Pero si te parece, Mariana, repasamos brevemente cómo fueron los hechos antes de hablar con la familia. La gente lo recuerda, ¿eh? La gente lo recuerda. Estas imágenes son muy impactantes. Exacto. Pero lo cierto es que esto sucedió el 19 de noviembre del año 2021. Ese día, ese 19 de noviembre, ese viernes 19 de noviembre, Arturo López había comenzado la jornada como cualquier día en la playa de estacionamiento, ubicada en la calle Moreno, en pleno centro porteño. Hasta que, en horas de la tarde, llega una familia a buscar un BMW. Cuando ven el BMW, según dice y sostienen hasta ahora la propia familia, tenía un rayón, le achacan ese rayón a Arturo, lo increpan, lo maltratan, y pasa lo que estamos viendo en las imágenes, ¿ven? Ese es el momento en el cual esta familia le empieza a recriminar a Arturo por el rayón. El joven de blanco lo mide, se le acerca, lo increpa, y ahí va a llegar la piña. La piña, que por supuesto Arturo no se esperaba, que tuvo un agravante, que es que Arturo cae, no cae directamente al piso, no, en realidad sí cae al piso, pero cae desde una altura, que puede parecer pequeña esa altura, que es la altura como de ese cordón, pero lo cierto es que eso hizo que Arturo golpee con más fuerza la cabeza en el piso. ¿Qué pasó a partir de ese momento? A partir de ese momento no pasó absolutamente nada. Carlos Manuel Andrés se fue a la casa, la justicia no hizo absolutamente nada, por lo menos por una semana y media. Una semana y media después de la piña y de que Arturo López estuviera prácticamente al borde de la muerte, ¿qué pasó con este video? ¿Qué pasó? Una semana y media después. ¿Se difundió? Se difundió. Y cuando se difunden los videos, ¿qué hace la justicia? Se mueve. Se pone a trabajar. Claro. Y ahí lo empezaron a buscar. Ahora, ¿eso está en el código procesal? Y lo miro al doctor Carlos. No, no. No está en el código procesal. De alguna manera. ¿Está que tiene que salir en los medios para que los jueces y fiscales trabajen? No. Pero es la realidad. Lo cierto es que a partir de ahí, a partir de que todos nosotros mostramos en los medios el video y dijimos, qué barbaridad. Y las hijas y la mujer en ese entonces de Arturo empezaron a suplicar y a pedir justicia, es que la justicia se movió. Y determinó que el agresor era ese joven llamado Carlos Manuel A. en ese momento, que tenía 17 años y que no lo encontraban por ningún lado. De hecho, estuvo cinco meses prófugo. Cinco meses en que según quedó registrado en la investigación judicial, o por ahí esto no quedó registrado, sino que más bien lo sabe el fiscal y la policía, cinco meses en los cuales la familia lo escondió. La familia sabía perfectamente dónde estaba y lo escondieron a propósito. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando que cumpla los 18 años. Claro. Esa situación de fuga le inhibe toda posibilidad de beneficio. Sí. Toda posibilidad de beneficio. Le inhibe cualquier posibilidad de beneficio. Lo cierto es que llegó el mes de abril del año 2022. Ya había cumplido los 18 años y la justicia, que no lo pudo encontrar, la sospecha siempre que estuvo escondido en alguna provincia del interior del país, en abril del año pasado deciden entregarlo. Y ahí sí queda preso, queda detenido. De abril del 2022 a septiembre del 2023 él está detenido. En septiembre del 2023 se genera el juicio, que generó mucha expectativa el juicio. A ver a cuánto lo iban a condenar porque él era menor. Claro, pero ahí hay... Era un régimen especial para los... Claro, ahí hay un detalle. Frente al delito de penas para mayores, cuando es menor, ¿cuánto es? ¿De un tercio? Un tercio. Un tercio a la mitad. Un tercio a la mitad. De un tercio a la mitad. Entonces, si a vos te van a... La carátula es lesiones graves, que tiene una pena, supónganse, de 8 años, va a ser a la mitad la mayor de la pena. Entonces, suena a poco, Martín. Sí. Suena a poco por el daño. Y en ese juicio se dan dos situaciones por cómo es el código procesal en cuanto a menores. El juez Alejandro Villanueva primero determina, en una primera audiencia, o en una primera resolución, determina que es culpable. En ese momento, dijeron, es culpable. Falta otra audiencia, que se llama audiencia de cesura, donde el juez dice si es necesario una pena y de cuál es el monto de esa pena. Luego de algunas semanas, llegó esa audiencia de cesura y el juez Alejandro Villanueva determinó que era culpable, que merecía una condena y que esa condena era 4 años y 6 meses de prisión por lesiones gravísimas. Aquellas lesiones que no se curan nunca. Las lesiones, están las lesiones leves, que se curan en menos de 30 días, las graves en más de 30 días y las gravísimas que son permanentes. Absolutas y permanentes. Las que tiene hasta el día de hoy Arturo López. En ese momento, las hijas de Arturo y la propia exesposa, entiendo ahora, de Arturo, que además era la abogada, dijeron, es algo aceptable. No te digo que estaban felices y contentas porque están viviendo un infierno con Arturo en recuperación, pero lo tomaron con cierto alivio, si se quiere. El alivio duró bastante poco, porque esto fue en septiembre, estamos en diciembre, y hace minutos nada más, y esta es la noticia de último momento, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que decidió, que esto es importante, decidió que es verdad que este hombre es culpable. Eso lo mantuvieron, es culpable. Pero revocaron que el fallo esté firme. Dijeron, este fallo tiene que quedar en suspenso. Por lo tanto, le devuelven la causa al juzgado y el juzgado tiene que emitir un nuevo fallo con una nueva pena para que la causa, para que la condena quede en suspenso. Estaba pensando que en un segundo puede cambiar la vida de una persona. Arturo se mostraba vivaz en las redes, bailaba, cantaba, familiero, y hoy es otra persona. Exactamente. Miriam es exesposa y abogada de Arturo. Hola, Miriam. Gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, la verdad que estamos indignados. Estamos indignados, como seguramente ustedes. Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Disculpen, estoy en la calle, pero bueno, nada. Todo esto fue bastante sorpresivo. Sorpresivo y no sé hasta dónde, porque la realidad es que nosotros nos sentíamos conformes. Muchos de los medios decían, pero ¿cómo se conforman con cuatro años y seis meses cuando le arruinó la vida a una persona? Pero porque yo en el fondo sabía que, o tenía esa presunción de decir esto va a quedar en la nada. Y yo creo que va a ser eso. O sea, sigo pensando ahora con esto que va a quedar en la nada. O sea, fueron más de dos años de lucha para nada. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, porque... De hecho, hoy tenemos a las cuatro de la tarde una audiencia, porque la defensa y el asesor de menores está pidiendo esta audiencia para que él quede libre directamente. Porque en realidad nunca estuvo preso. Él está con una domiciliaria. Siempre estuvo con su familia, siempre tuvo momentos de recreación, de bajar a la piscina, de todo. El que no volvió a tener nunca más la vida que tuvo fue Arturo. Claro. Pero Carlos Manuel Andrés sigue... O sea, nunca tuvo una condena, nunca cumplió nada. Y seguimos nosotros, digamos, pagando esa condena, ¿no? La que le corresponde a él. Y esto que no... A ver, esto para explicarlo. La audiencia que se va a hacer a las cuatro de la tarde, ¿por qué? Porque cuando la Cámara... Es un vericueto de la justicia, pero lo tratamos de explicar. Cuando la Cámara dice, señor juez, usted tiene que emitir un nuevo fallo que quede en suspenso. Claro. Entonces, ¿qué hace rápidamente la defensa? Vamos a pedir la liberación. Ya, no esperemos a que el juez decide y que pueda apelar. Pidamos la escarcelación. ¿Qué es lo que hicieron hoy? Hoy a las cuatro de la tarde se decide. Ahora, quiero preguntarte puntualmente, para que todos sepamos, ¿cómo es la vida hoy de Arturo? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Arturo después de ese 19 de noviembre? Mira, las lesiones de Arturo son irreversibles, ¿no? Al momento, por eso lesiones gravísimas, como bien lo explicabas. Así que él no puede volver a trabajar, no puede volver a tener la vida que tuvo, porque él tiene dificultad para hablar, para la comprensión, problemas, digamos, neurocognitivos, no puede volver a trabajar. No hace una vida solo. Él tiene que tener 24 horas, 7 días de la semana de cuidadores. Todos los días va a rehabilitación a la clínica. Todos los días. Entonces, nosotros, la impotencia que sentimos durante todo el juicio de estar escuchando todos los derechos que tiene esta persona que le arruinó la vida, y parece ser que Arturo no tenía ningún derecho. Sí. Y lo sigo pensando, de hecho. O sea, lo sigo, no solamente pensando, sé que es así. Sé que es así. Sí, sí, sí. Entonces, sigo pensando que nos hacen perder el tiempo, y que las que tenemos que suspender, digamos, nuestras tareas, nuestro trabajo, somos nosotras, la familia. Pero él tiene todo gratis, o sea, y tiene todos los beneficios. Es dramático. En este país, es dramático, es dramático. Claro, te arruinó la vida, total, no pasa nada, no pasa nada acá. Sí, Franco te quiere preguntar, Miriam. Miriam, porque, por supuesto, esta historia tiene muchas aristas, una de las cuales tiene estrictamente que ver con que la víctima es un obrero, era un trabajador, el victimario, el agresor, entiendo que una persona de clase media, a la que, por cierto, un supuesto rayón en su BMW, como acaba de contar Martín, motivó a hacer semejante barbaridad. De qué vive Arturo en este tiempo, cómo está pudiendo vivir, cómo afronta tantas rehabilitaciones, cómo hace para vivir, por ejemplo, tan pendiente del sistema médico como tiene que vivir, cómo es su economía. Bueno, él en realidad, como le pasó en el trabajo, esto le cubre la ART por el momento, que también es todos los días una lucha. Bueno, me interesa esa lucha, está bueno que la cuente, si me permitís, Miriam, porque no debería ser una lucha, justamente. No, y siempre es así, o sea, las ART todas trabajan de la misma manera, o sea, siempre cuando surge algún inconveniente te dicen que eso no corresponde porque es otro evento, no es el mismo siniestro. Por ejemplo, cuando él hace unos meses empezó a tener convulsiones y obviamente que se debía al mismo siniestro, digamos, de tener todavía las heridas en la cabeza, los derrames y demás. Pero tenés que ir, perdón, perdón, hay que ir a comisión médica. Perdón, doctora. No, sí, sí, ya lo hicimos. En comisión médica. La lucha está, uno tiene que ir, moverse, contestar cartas de documento y pelearla y efectivamente nos dieron. Sí, sí, obvio que pertenecía a lo mismo, pero digo, la lucha está, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Es que tenemos que estar todo el tiempo fijándonos de la salud de él, acompañándose, fijarse qué le falta. No, no, por supuesto. Es todo un calvario, es todo un calvario. A ver, vamos a recapitular la información a las 14.46 minutos. Hay mucha gente expectante y mucha gente viéndonos en este momento. Vamos a recapitular que estamos nuevamente sobre el relato salvaje más brutal de los últimos tiempos, ¿no? Lo que sufrió Arturo López, este hombre que le pegaron en una cochera, en un estacionamiento, que cae desplomado, la imagen la vio el país, y que su agresor va a salir en libertad en cuestión de minutos. Es lo más probable, hay una puerta abierta, mira, gigante, para que este hombre salga. ¿Por qué? Porque los jueces, si bien él estaba condenado, como decíamos, a cuatro años y seis meses, los superiores del juez Alejandro Villanueva, que hay que decirlo, por lo menos esto, valoración personal, la verdad que el juez Villanueva dictó una prisión efectiva, cuatro años y seis meses, entendió por lo menos la situación. Los jueces superiores le dicen a la jueza inferior, tiene que estar en suspenso la condena. Por lo tanto, tiene que salir en libertad. Y por lo tanto, la defensa pide una escarcelación, que se resuelve en minutos nada más, a las cuatro de la tarde. Ahí la jueza va a decir, tiene que salir en libertad. Exactamente, lo que me intriga es porque... Lo que dicen los jueces es que... A ver, los jueces hoy podrían haber dictado una nueva pena. Exacto. No lo hicieron. Dieron, viste cuando dan 50.000 vuelos... Sí, sí, el último día del año... Dicen al juez, Tomá, dictá la bola, nueva pena. Bueno, eso hicieron. Ahora, ¿por qué entienden que es en suspenso? Entienden que no hay fundamentos, porque es primerizo en el delito y demás, para dictar una pena efectiva. Miriam, ¿qué esperás para las cuatro de la tarde? ¿Cuál es la expectativa para esta audiencia que tiene a las cuatro de la tarde? Miriam, ya me parecía muy injusto que él, durante todo este tiempo, estos dos años, más de dos años, está en su casa. O sea, él está... No le falta nada. Ahora están pidiendo que él pueda andar en libertad como si nada, como si nunca hubiese pasado nada. Que abandone la domiciliaria. Claro. Claro, espero que por lo menos siga con domiciliaria. Por lo menos, eso es lo que yo espero, deseo desde el fondo de mi corazón. Cosa que no creo que vaya a pasar, porque yo ya no creo más nada, después de transitar estos dos años, y algo en el tema este de la justicia, realmente, siento que es toda una injusticia para nosotros. Miriam, te queremos agradecer, y me voy a subir a lo que recién planteaba Franco, la contención que necesita de la ART, esto es un accidente de trabajo, la ART tiene dos años para asistir a una persona que sufre esto, después tiene una reserva de empleo por un año más, y en Comisión Médica, la SRT tiene que fijar una indemnización, que obviamente pueda resarcir estas heridas de por vida que tiene Arturo. Digo, lo aclaramos y utilizamos este momento de la pantalla de televisión para recordarles a esos burócratas que tienen que apoyarlos a todos ustedes. Miriam. Muchísimas gracias, muy agradecida como siempre. Gracias, un gran abrazo. Cambio de tema ahora en DDM. No voy a contar una intimidad, pero si no, no puede estar embarazada. Perdón, se acaba de descomponer Milet, ¿qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Se siente mal. Se tomó unas pastillas porque se sentía un poco mal y como que le bajó la presión. Upa. No, pues vi que se iba, pero está bien. Sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Qué pasó? A ver, fue con el doctor a ver si se tomaba la presión. Bueno, señores. ¿Qué pasa? Sí, lamentablemente está mal Milet. Lo que sí a la mañana me había dicho ya que se había tomado unos calmantes y que no sé cómo le... ¿Puede ser vértigo también, Tinelli? No sé, no sé, pero bueno, lamentablemente está mal. Embarazo no, ¿verdad? Está tocando la panza el doctor. ¿Sí? Sí. ¿Sí le tocaba la panza? Patea. Bueno, pero por ahí duele la panza. No voy a contar una intimidad, pero si no, no puede estar embarazada. ¿Se viene un Tinellito? No, no sé. ¿Por qué vos sepas? No me contó nada. Es uno de los síntomas que se baje la presión. Pero cada vez que le pasa algo a Milet, está embarazada, digo, es increíble. Claro, puede ser que no. Y bueno. Hijo de tigre. Hay sopechas. Anda a verla, Marce, anda. Anda a verla. A ver qué le pasa, por favor. Por favor, Marce, lo estás preocupado, vamos. A ver. Ahora se mejora. ¿Está con el doctor Furman acá? Necesita un abracito. No, 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 en serio. Doctor, no es... ¿Estás bien, amor? ¿Qué? Sentía que me iba a desmayar. No, no, si me habías dicho en la mañana eso. Estoy como... Me tomé un... Me metí un sublingual a Ketrolaco y luego me tomé una pastilla, un relajante muscular y siento que me bajó demasiado la presión. Sentía que me iba a desmayar ahí. Bueno, acá... Bueno, ahora después díganme. Kelly, ¿se quedás ahí con el doctor? ¿Con el doctor Furman? Bueno, la pregunta es qué le pasó a Milet, ¿no? Un mar de rumores en todas estas horas, Andrea. Obvio, obvio. Y te miro... Que el avión, que el jet lag, que esto y lo otro, pero bueno. Pero bueno, un susto, ¿no? Se descompensó. Allí estuvo Marcelo. Marcelo que viene del tema de la pelea de Moria y Pampita de ayer, que también, bueno, fue toda una situación muy tensa. De la renuncia de... La renuncia que ahora vamos a hablar del bicho Gómez, que no sabemos qué pasó también ahí. Está Pepe, está Pepe en Cuyo. Pepe, no ha dado para susto con el bailando, ¿eh? Qué movito está. No, pero no sabés lo que es. Y te voy a decir una cosa. Los ánimos hoy están más caldeados que nunca. Marcelo se hartó de todo. ¿Se hartó? Y acaba de decir, se pudrió. Ya no va más. Se hartó. Echaron gente. No. Y hay gente que está... Les están avisando en el aire, en este momento, que si no vienen a participar, su ruta. ¡Epa! Son días complicados para Marcelo porque, bueno, lo de Milet ayer obviamente sorprendió que se descompense en vivo. Pero el tema con Milet también, después me explicó a mí, yo pude hablar y también hablar con Marcelo, de que Milet estuvo, dobló sus ensayos, por ende me debe ensayar dos horas, ahora está ensayando cuatro horas seguidas. Obviamente ese cambio para el físico, obviamente, digamos, repercute. Pepe, ahí... Tiene un problema de base. Ahí dijo que tomó un desinflamatorio, ¿no? Milet tiene un problema de base, las cervicales. Un sublingual. Tomó, claro, un sublingual, un heterolar. Sí, se tomó ayer. Claro. Un sublingual, sí, uno, un mío relajación, relajatoria, no sé cómo se llama. Mío relajante. Un heterolac. Mío relajante, gracias. Y se tomó además tres cafés y no comió. Claro. Así fue ensayar y así vino ayer a grabar. Vos sabés, Pepe. O sea, Milet está... Pepe, Mariano, que yo hablé con Papelito. Papelito es el representante. Sí, sí. El famoso Papelito que vino acá al piso. Sí, exactamente. Sí, que jugaba al puto con... Y él apuntó un poco también a eso, de que son, bueno, muchas horas de ensayo, porque ella es muy exigente. Y también el tema de la alimentación, claro. Y para esas pastillas o esas medicaciones que tienen que ver con todo lo que es mío relajante, que son fuertes, tiene que estar bien alimentada, ¿no? Claro. Bueno, hay algo que está diciendo Andrea, que es un punto de debate acá, hoy en vivo con los participantes en general, porque, te lo puedo adelantar, porque ya obviamente trascendió, ayer lo llamaron a Yello Gregorio y le dijeron, te echamos, echaron a todo el grupo de Yello. Yello hoy se presentó, Yello tenía un viaje, decide cambiarlo para presentarse. Entonces acá se empiezan a preguntar, ¿qué va a pasar con Milet? ¿Se va a contemplar el tema de que si Milet sigue en esta situación, no puede bailar, a Milet también la van a echar? Entonces, me parece, Pepe, que es un problema donde... En uno de los vivos se dijo que una cosa era cuando vos tenías un problema de salud, que evidentemente, hasta jurídicamente, estás protegido contractualmente, y otra cosa es... Este tema que te vas de viaje, te vas de vacaciones. Pero esta gente que fue contratada para ir bailando, ¿se le ocurre, en efecto, Pepe, viajar en esta semana? ¿No sabían que el certamen seguía? ¿Pueden ser así de poco profesionales? Bueno, Franco, pero ahí tenés un punto, que es un punto donde todo el mundo discute. Yello lo que dice es, yo esto lo pedí hace dos meses, la producción me lo aceptó, yo todos los lunes le comunicaba a la producción que iba a viajar, y eventualmente, yo tenía el permiso de producción, de un día para el otro, la producción decide cambiar, porque se enojan con, por ejemplo, los 15 días de Charlotte, y a raíz de eso, dicen, basta, acá el que se va, no vuelve. Pero, Pepe, pero, pero, volviendo al tema Milet. No se presenta la pista el titular. Permítame volver al tema Milet, que es lo que realmente no... ¿El titular que no se presenta? Sí. Chao, acá está Juli Castro, si querés, la agarramos en vivo, y le preguntamos, Juli, ¿cómo andás? Muy bien. Te voy a dar un retorno. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? En vivo para DM con Mariano Yese. ¿Cómo te va? Todo bien, ¿cómo están? Impactó lo de Milet anoche, ¿cómo la vieron? Juli. Sí, que se sentía mal. Así es. Pobre, sí, sí, sí. Y yo había hablado con ella fuera de cámara, y sí estaba medio con dolor de panza, se sentía mal, así que pobre, le agarró justo bien vivo. Bueno, pero hay un tema que también le podemos preguntar a Juli, que tiene que ver con el hecho de, bien en las finales, los ensayos son cada vez más largos, y el cuerpo te empieza a pasar factura. Total, no, a mí me pasó también, o sea, llego y es como cada vez más fuerte, cada vez con menos tiempo, llegamos a la gala como muy ajustados. Sí, total, así que es como un desgaste físico, aparte fin de año, como que un montón de cosas. Claro, son muchas cosas. Claro, y descansan, a ver, ¿tienen la dosis de descanso después del ensayo? Digo, ¿que necesitan para reponerse? Bueno, vos sos muy joven, pero digo, en general, digo. Sí, obvio, obvio, nosotros el fin de semana no ensayamos, por lo menos por ahora, creo que si seguimos avanzando, vamos a tener que ensayar los fines, porque es muy poco el tiempo. Bueno, Martín Salwe está ensayando los fines de semana también, por ejemplo, entonces no tienen a veces la recuperación muscular y física. Vos sos porque le chupás las medias a tu representado, Martín Salwe está en la historia. No, es una realidad, no lo estoy criticándola a ella, ella es mucho más profesional, a Martín le tiene que costar más porque no baila, ella baila maravillosamente bien. Puede ser. Sí, igual acá hay un tema, que también está bueno que esté Juli, que tiene que ver con el hecho de, de repente un día el jurado le pinta, se aburre de las pantallas, entonces la pantalla pasa a ser un tema de estrés para las parejas, porque dicen, pará, nosotros hacemos la coreo, ya las cosas que me exceden no las puedo controlar tanto, entonces pasa a ser algo en donde ensayan tres horas, están cinco horas intentando que las pantallas leen los que quieren, no les gusta la luz, no les gusta la música, eso como también repercute. Total, obvio, no, nosotros nos encargamos de todo, del vestuario lo pensamos nosotros, mismo el make-up pelo, o sea, es un montón de cosas aparte de la coreo, mismo la cinegrafía, nosotros nos conseguimos ponerle para la de Britney, el andamio lo conseguimos nosotros, no nos dan nada, o sea, es como todo de nuestra parte. No te dan nada, no hay manera de pedir algo y que te lo den. Y no, las cosas que pedimos como que no estaban para usarlas. Bueno, muchas gracias Juli, gracias Pepe, quedate allí en un ratito, nos vamos a hacer un intercambio con Andrea, porque hay novedades del bicho Gómez también, el tema de la renuncia, los por qué, en un ratito nada más, dale. Bueno, dejate de consumir lácteos porque te caen pesados, la nueva línea de productos reducidos y cero lactosa de la Serenísima, son ideales para vos, que extrañas ese cafecito con leche a la mañana, una tostada con el mejor dulce de leche, o esas pastas con crema que tanto te gustan. Línea reducida y cero lactosa, la línea naranja de la Serenísima, funciona porque te hace bien. Y yo, al igual que todos los argentinos, no tengo ninguna duda que a la hora de elegir las mejores bolsas para residuos, la mejor opción es Azurín, porque cuando necesitas una buena bolsa Azurín, es tu aliada porque son súper fuertes, fáciles para cerrar, únicas con aroma verdes y negra, lo que necesites. Y esto no es casualidad, porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años, mira. Caro, usa bolsas con sierra fácil, que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Y el gran tema de fin de año para los consumidores es la carne, no me van a decir que no. Torcha, vos que me decís que yo siempre hablo de comer. ¿O no? El asadito. Porque tú que estás conduciendo, estás un poquito más relajado. Más relajado con el tema de la comida y hay que, claro, hay que estar en línea. Pero esto te repone, te repone eso automáticamente. Bueno, pasó la Navidad, pero claro, queda esa sensación de que la carne está cara. Sin embargo, dicen que el asado y el resto de los cortes bajaron. Sí, que bajaron un 25% en algunos lugares. Pero el que me comí con un 40%. Y bueno, y bueno, ¿qué va a ser? No queda otra, no queda otra. ¿Vamos mejor a las fuentes? Es el mercado. Vamos a las fuentes. Está Javi Herrero allí con el chino, con el carnicero. ¿Cómo te va, Javi? Es nuestro carnicero, claro. Muy buenas tardes a todos. Les cuento que la carne vuelve a ser protagonista esta semana porque volvieron a cambiar los precios. Al 14 de diciembre, que fue cuando visitamos la carnicería del chino, los aumentos registraban aproximadamente un 51%. Pero en los últimos días se vio una baja, pero también una baja en la demanda. Y la carne quedó aproximadamente un 25, 30% más económica, aunque bueno, el aumento en la suma y la ecuación sigue estando presente. Vinimos a hablar con el chino justamente para preguntarle cómo lo deja esta situación, porque tengamos en cuenta que muchos carniceros compraron y se abastecieron a un precio y hoy tienen que venderlo a otro. ¿Qué haces, chino? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien, chicos? No puede ser así. Contanos esto. ¿Qué pasó? Vos te abasteciste de carne, como muchos otros carniceros, y ahora de repente el precio bajo. Sí, convengamos que esta semana es muerta, ¿viste? Porque, bueno, ya estamos finalizando el año. Entonces, bueno, pagamos más caro la semana pasada. Se hablaba de un valor de 4.000 pesos que valía la media res y se suponía que iba a aumentar. Esto no fue así, cayó. Tengo que... Doy fe que cayó. Ahora las ventas están por el piso. Así que, bueno, nada. Ahora el kilo de carne bajó un 25%, me animo a decir. ¡Epa! Es mucho, chino. ¿Cómo te va? Un 25%. Es muchísimo. Es mucho, es mucho. ¿Cómo andan, chicos? ¿Sabés cuál es la idea? La idea es que... Ay, tenés impecable la carnicería. Es impresionante. Yo lo conozco. Es una boutique la carnicería. Esto es un quirófano, Mariano. Queremos armar un asadito. Armanos un asadito con cortes más o menos módicos, no que podamos pagar, no sé, algún vacío. Y mirá, la figurita difícil de esta... No, no. La figurita... La figurita... Perdón, ¿cómo era el nombre de este muchacho? Mariano. Mariano. La figurita difícil son las entrañas. Sí. Soy Brad Pitt, chino. Sí. Ahí está. Sí. Asado, ojo de bife. Pero pongámoslo arriba de la... Pongámoslo arriba de la tabla si vamos armando el asadito. A mí me gusta que lo expongan ahí, así vamos a armar. Estamos hablando de la figurita difícil. Ahí que tenemos. ¿Qué es esto? El chino recién me decía que hay dos cortes que son... Sí, esto es entraña. ¿Cuánto está el kilo de entraña? ¿Cuánto está el kilo de entraña? No, no me preguntes eso porque... ¿Por qué? 8.000. Muero, muero. Y es cara la entraña, ¿no? Es uno de los cortes más caros del mundo. No, no, no. Mariano, Mariano, vos sabés que te quería decir que recién el chino me comentaba que las figuritas difíciles o los cortes que mantienen todavía su precio alto son la entraña, el vacío y el asado, propiamente dicho, que son los cortes prohibitivos. Mirá qué caramelito, colita de cuadril. Mirá el carrito de cuadril. Espectacular. ¿Y con qué reemplazamos estos cortes? Un asado. Si están tan caros. ¿Tenemos cómo reemplazarlos o no? Sí, ¿por qué no? Hacemos un asado para 10 personas, chino. El cordero, el cordero entero vale 7.000 pesos de, estamos hablando de cordero chico, ¿no? Porque la oveja más grande vale más barata. Pero 7.000 pesos. El kilo. Un cordero de unos 20 kilos, que es un lindo corderito. No, de 10 kilos. Ah, de 10 kilos. Corderito, mamón, es chiquitito. Claro, pero 10 kilos, 7.000, son 7.000 el kilo, son 70.000 pesos el cordero. Sí, pero ¿cuánto comemos con un cordero? Es todo un numerito, digo, para gastarlo. Sí, pero... Pero digo, reemplacemos la entraña, reemplacemos la... A ver, por ejemplo, la colita de cuadril la puedo reemplazar por una palomita. ¿Eso qué es ahí? Marucha. Marucha, perfecto. Mi carta de la marucha. El ala de marucha es un corte riquísimo, como dice. Buenísimo. La marucha. Sí, ¿cuánto está? 7.000 pesos, todo carne y una manteca. ¿Y el cuadro? Mariano, la marucha está a 7.000 pesos el kilo versus el vacío, que está a 10.000. Perdón. Por eso. El cuadril contra el peseto. 7.000 la marucha. El cuadril, no, pero el peseto para otra... No, no, el cuadril no. Y la migraresa. Están confundidas. Octavio no ha hecho muchos asados, chico. Entonces, por eso te pregunta por el peseto. A ver, si vos querés hacer unos sanguchitos y no gastar con el lomo, por ejemplo, tenés la riñonada del cuadril, es todo, mirá lo que es, un bloque de carne. Claro, es la parte gruesa del cuadril, lo que está arriba de la colita del cuadril. Sí. Eso va como bife, la parrilla va perfecto. Y cuánto está esa... Cuidate, eso sí. ¿Cuánto está la punta del cuadril? La riñonada. La riñonada. Todo limpito, sin grasa. Sí. Cero desperdicio, ¿eh? Fíjate. Todo carne. Mostrame, mamá. Todo carne. Compite al precio, o sea, con el ojo, con el bife chorizo, vale 9.000 pesos y es carne chiquita. Está bien. Estamos hablando de 100 kilos. Nunca. Ahora está 9.000, ¿a cuánto estuvo? No, 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 yo no pude tocar los precios porque a mí todavía no me... Ah, acá no bajaron. Vamos a aclarar entonces, Javier, que acá no bajaron todavía. Porque se le puso. Es decir... Yo no. Claro, Mariano, es lo que te comentaba hoy, el problema que tienen los carniceros, que ante el panorama de incertidumbre y los constantes aumentos, decidieron abastecerse para guardar en las cámaras, o como el chino, cerradas al vacío, un montón de cortes de carne, y hoy se encuentran con que bajó el precio, pero no se lo pueden trasladar a la góndola. Eso recién lo vamos a ver reflejado la semana que viene cuando todo... Claro. Baje, o sea... Claro, porque si no te queda de clavo la carne. Pero la pregunta a hacerle al chino es... Olvídate que sí, pero bueno, Mariano, ahora... Es importante eso que explicás, Chino, porque bajó, digamos, lo que ustedes tienen que comprar para abastecerse, pero al mostrador todavía eso no impactó. No, el tema es así. Lo único que se está vendiendo ahora para la fiesta es todo parrilla. Para Navidad fue peseto y matambre. Vos no podés comprar una media red de 100 kilos y lo único que vendés es el asado y el vacío. Entonces vos, a tus proveedores, lo que le exigís, que te pueden vender nada más que asado y vacío. Pero el asado y el vacío no vale lo mismo que haces el promedio, ¿me entendés? Te lo cobran más caro porque saben que es lo único que vas a vender. Pero vos, por ejemplo, como comerciante, y además sos muy conocido en el barrio, vos no podés bajar un poquito, 9 mil pesos la riñonada, el kilo, me parece un montón. Debe estar al límite. Bueno, sí, bueno. No, no, te lo pregunto como comerciante. Esta carne yo la pagué 3.800 pesos. De la semana pasada la pagué 3.800. Yo la tengo que defender. Ahora, cuando terminemos esta semana, que ya arranquemos con la carne nueva, se está hablando de 3.200. Y hasta puede llegar a seguir bajando más porque el consumo ha bajado notablemente. Chino, pero tu carnicería es tuya, digamos, en el sentido de que es una pequeña carnicería. Porque también lo que pregunta André, apunta, ¿quiénes tienen más espalda para bancarse en la incertidumbre de alza y baja de precios? No sé. ¿Vos sabés, Octavio, que yo hoy estuve recorriendo algunas carnicerías y estuve en la zona de Mataderos? Ahí la rotación de carne, de cortes, es mucho más grande. Entonces, en Mataderos sí se pudo ver alguna baja en los precios de mostrador. Justamente por esto, por la demanda y por la rotación. Hay un tema también que me gustaría preguntar, Javier. ¿Es por qué en los supermercados hay carne más barata que en la carnicería? Por lo que estamos hablando. Por lo que estamos diciendo. Pero no, pero es otra cosa. Bueno, pero lo que pasa es que, a ver, la semana pasada, por ejemplo, un corte que en Matadero estaba a 8.000, en el supermercado estaba a 7.000. Digo, si vos tenés que armar la mesa navideña o la mesa de fin de año, vas al bolsillo, al bolsillo de los argentinos. Hay de todo, hay de todo. Sí, olvídate que sí. Yo entiendo lo que me querés decir. Olvídate. Pero yo no soy un punto de comparación para que me compares con otro. O sea... Con un supermercado. Claro, o sea... Yo, lo que tenemos... Lo mío es una boutique, te digo la verdad. O sea, yo me destaco por la calidad, por la carne chica, porque vos lleves un pedazo de carne que sea tierno y yo te garantizo que de verdad es el 100% carne de primera. Es otra experiencia, claro. Obvio. Es otro mundo... Claro. Tenés zapatilla que vale en doble y tenés zapatilla que vale en 30.000 pesos. Son marcadores de precios. Al comprar en el volumen en el que compran, ellos también te imponen un precio y hay quienes para venderles bajan ese precio y después, bueno, los demás no, no es lo mismo. Y de vuelta en la incertidumbre financiera. Exactamente. Que se habla, perdón, Chino, que se habla de la regulación. En esa elasticidad de los precios, los que tienen más espalda son los que pueden sobrevivir. Claro. Temprano, que tienen que pagar el alquiler de todos los meses. Y hablar, y hablar. Claro, a ver, yo quería preguntarle al Chino. De hecho, Mariano, ¿vos sabés qué? Sí. Sí, falditas, 7.000 pesos. Le ofrecés la faldita y te salen corriendo porque dicen, no, la falda es dura. Claro, pero la falda generalmente es un corte barato para el asado de obra, claro, exactamente. A ver, ¿qué lleva la gente en esta época? ¿Lleva puchero, por ejemplo, o no? Y no, ¿por qué? ¿No lleva la falda para puchero o no? No, hace calor. Mariano, con este calor. Para, 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 ¿dónde está decretado que no se puede comer puchero en verano? Pero, ¿dónde está decretado? ¿Hay un decreto? ¿Hace un puchero en verano? No, no, no. Ah, está una tortilla a la española, me hago para año nuevo. Ya, pero mirá lo que es ese hueso, parece... A ver, pero bueno. Vos sabés, Mariano, que el chino estaba hablando de que su local es una boutique. Pero yo estuve acá durante un buen rato y no deja de ser un comercio de barrio porque entran las señoras y la gente a comprar y el chino recomienda, lleva esto que es más barato, esto no te conviene, querés hacer esta comida, lleva esta cosita, o sea que no deja de ser un comercio y una carnicería de barrio. Ahora, Javi... Pero ahí está el que quiere una entrañita o un buen asado y se lo tiene que llevar y hay que pagarlo, ¿qué va a hacer? No, sí, por eso, me quedé con la duda, chino. Me quedé con la duda. Te escucho, sí. Quiero saber cuánto sale la entraña, realmente. O el kilo. La entraña. Yo la entraña la tengo 13 mil pesos. Y esa que tenés ahí, ¿cuánto pesa? Medio kilo. Medio kilo. Medio kilo. 600 gramos. Medio kilo. Con eso come una persona y estamos hablando de... Yo me la como. Ahí comen dos personas. No, yo, claro. No, si te comés todo esto... Pero es una entrañita, chino. ¿Pero qué? ¿Todo esto te vas a comer? Se le saca al cuero a la entraña. Pero me la como despacito, sí, obvio. Bueno. Ay, a despacito. Vamos, me voy. Claro, te digo, mirá. Bueno, me voy, me voy. 600 gramos. Me voy, me voy, me voy. No, lo que quiero decir... Me la estás haciendo a propósito. No, no, te lo juro que no. Acaba de... Yo soy de buen. No, 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 te juro que no, no lo estoy haciendo a propósito. A la entrañita hay que sacarle el cuero y enmantecarla. A mí me gusta tomar despacio. Esto, perdón, perdón. Esto con Mariana no pasaba. No, seguro. Esto no se animaba. No se animaba. No, con Joyle tampoco. A ver, chino, la entraña hay que sacarle el cuero y ponerle una manteca provenzal arriba y a la parrilla, bárbaro. Pero comen dos con esa entraña, más de dos y no comen. No, ya la entraña es muy... No, más de dos no comen, lógico. Eso con un acompañamiento, una ensaladita, algo. Porque uno es que come 600 gramos de carne. ¿Cuánto tenés el kilo de chorizo? Es un corte de elite, un corte prohibitivo hoy para la gran mayoría de los argentinos. Bueno, pero tenés, querés entraña, acá tengo entraña. Querés asado, acá tengo asado. ¿Qué entidades económicas tenemos, chino? Además de la marucha y de la tirita de asado de obra. Tapa de asado, tapa de asado. Lo que pasa es que es un mal vista, mala palabra, tapa de asado. Pero mirá lo que es la tapita de asado. Nos mal acostumbrábamos. 7.500 pesos el kilo de tapita de asado no tirás ni un gramo de grasa acá. Buenísimo, buenísimo. Fuego lento, ¿no? Buenísimo. Había un gaucho en mi pago que la ponía en vino tinto un rato y después la ponían a la asada. ¡Uh, qué rico! La podés hacer macederita. Yo pensé que no la ponían a la tapa de asado, riquísima. Bueno, chino, gracias. Gracias, Javier. Y gracias, Javier, ahí, por esta clase magistral de carne. Por favor. Y a caminar porque los precios están muy dispersos, me parece, de la carne. Gracias, chino. Está muy disperso todo. Gracias, eh. Les deseo un buen año para todos. Felicidades. Y caminen, caminen. Caminar. Y hay de todo. Pero por supuesto. Gracias por la nota. Gracias, eh. Bueno, casi como una broma de inocente, me parece, el tema de la carne, ¿no? Me pregunto, si está a 13.000 pesos la entraña, ¿cuánto puede estar en un restaurante, no? Y hablar. Y el lomo. Vaya. Y el lomo. Hace rato que las mejores brillas de la Ciudad de Buenos Aires no son para argentinos. Por supuesto. ¿Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa? Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad. Seguros bonificados. Transferencias. Y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. Después del precio de la carne me como la comida del pichicho. ¿Querés que tu perro crezca sano y feliz? Alimentalo con Dog Selection. Porque sus fórmulas están creadas para alcanzar el máximo bienestar de tu perro en sus diferentes etapas de desarrollo. Dog Selection es pasión por la nutrición. Dog Selection es la mejor fórmula para el crecimiento sano y feliz de tu perro. Etiqueta negra, premium y criadores. Seguinos en Dog Selection Oficial. Dog Selection, pasión por la nutrición. Y hoy 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes. Claro, pero más allá de las cargadas, los chistes, esas bromas con noticias falsas, con fake news, por ejemplo, hay una historia trágica detrás de ese mito que también forma parte de las conmemoraciones católicas de fin de año. Y está Guillermo Barrante con nosotros. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo andan? Para seguir ayudándonos a comprender un poco y basarnos en ese saber mítico, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos que ir a tiempos de Herodes, el grande. Claro, el rey Herodes. Exactamente. Obsesionado por el poder, él se entera, ¿no? Se cuenta, aparece en la Biblia este dato, ¿no? De que los sabios de Oriente, que no serían otros que los reyes magos, le avisan que está por nacer el Mesías, ¿no? Y él le dice, bueno, búsquenlo, encuéntrenlo, avísenme dónde nació, que yo después quiero ir también a darle mis aprecios. Entonces, los reyes van, saben que las pretensiones de Herodes no son muy buenas, ¿no? Lo que está buscando él es que nadie lo suplante en el trono. Él ve un peligro, ¿no? En el Mesías y lo quiere eliminar. Entonces, los reyes no le dicen nada. Herodes se enoja, ¿sí? Y manda, entonces, matar a todos los niños menores de dos años que hayan nacido en Belén y en los alrededores. Claro. Sí, es la historia trágica que plantea la Biblia, ¿no? Exactamente. Que plantea el Nuevo Testamento, ¿no? Porque esto fue a partir del nacimiento de Cristo, ¿no? El Evangelio de Mateo nombra esto. Es a partir del... Exacto, exacto. Y ya ahí se habla de que él se siente burlado por los reyes magos, por los sabios de Oriente, ¿no? Claro. Porque, es verdad, uno dice cómo se llega de esa matanza terrible, ¿sí? Y a este día, ¿no? A lo que uno suele hacer, o algunos... Bueno, pero ahí obra la tradición del saber mítico. El saber mítico está tildado por la tradición o atravesado por la tradición. Entonces, ese mito llega a nuestro día con la inocencia que es, y hacerte una broma con una noticia falsa, con una falsa alegría, ¿no? Y no tiene nada que ver con el origen, ¿no? Exacto, o sea, está la palabra burla en la Biblia, ¿no? Se sintió burlado el rey Herodes, ¿no? Por los reyes magos, que no volvieron, que no le dijeron, o que lo engañaron. No se sabe muy bien qué pasó, ¿no? Incluso el hecho de la matanza no se registra, no parece escrito en ningún otro lugar, en ninguna otra fuente. Pero es verdad que el rey Herodes sí era un obsesivo del poder, así que tranquilamente pudo haber dado esa orden, ¿no? Pero claro, esa burla de los reyes magos, con el tiempo, con una transición también de evangelización, de ritos paganos, ¿no? Que tenían que ver con una previa al carnaval, ¿no? No estamos tan lejos del carnaval. Claro, claro. Y si pensamos en el carnaval, además, se da algo de esto. Es como un día de los santos inocentes, pero en más jornadas, ¿no? Donde, no sé, recordemos el corso. Yo me acuerdo que iba al corso, en carnaval, y podía tirar con espuma. En un tiempo estaba lanza perfumes, ¿no? Perdón, y están los diablos, ¿no? Claro. Las relaciones del norte, por ejemplo, está el momento donde bajan todos los diablitos de los cerros, se desentierra a los diablos. Exactamente. Es que uno es católico y el otro es protestante. Exacto. Uno se toma cinco días y otro... No, y el otro es pagano, claro. Claro. Bueno, el protestantismo tuvo un gran lugar para la secularización, pero hay otra discusión. Como decías, el carnaval data de hace mucho, mucho más tiempo, se dice que tenemos que ir a 5.000 años atrás, a Egipto, en donde se buscaba alejar malas entidades de las cosechas, con una gran fiesta, con ruido, con disfraces, ¿no? De ahí vendría el carnaval. Ahora, hay un momento icónico el día 28 de diciembre, digo, después del alumbramiento de la Virgen, después del nacimiento de Jesús, el 24, en la Nochebuena, digo, ¿es precisamente el 28 cuando comienza la matanza de bebés, o fue solamente quedó en la alegoría? Claro, queda en un acomodamiento de fechas, ¿no? En realidad, termina formando parte de las festividades posteriores a Navidad. Eso lo hizo después el saber popular, digo, no es que... Y un poco, en esta evangelización, ¿no?, para empezar a acomodar todo en el calendario cristiano, un poco se acomoda esta fecha, porque pensemos, si sucedió como se cuenta en la Biblia, los reyes visitaron a Jesús el 6 de enero, o sea... Claro. O sea que tuvo que haber sido posterior. Claro, exacto, exacto. Es de la noche del 5 al 6 cuando llegan los magos, ¿no? Con alforjas... Así que ya hay algo extraño. Sí, con la incienso. Que no se entere, Mariano, que no usaban el mismo calendario, ¿no? O sea, en el medio de hace dos siglos hacia acá, hubieron unos cambios. Nosotros pensamos que el tiempo es como... Sí, 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 además hay un error en los días, en los años que se va juntando, bueno, que se va corrigiendo con el bisiestro. Y con eso está el año bisiestro, claro. Ahora, Guillermo, ¿hay alguna historia que vos sepas de, digamos, de conmemoración, de alguna manera, de este día que haya pasado alguna broma pesada, pesada? Hay muchas, hay muchos relatos, historias, algunos inverificables, pero que uno piensa que algo de eso sucedió, porque se cuenta en Uruguay, se cuenta en Argentina, acá se cuenta específicamente un hecho de, en el cementerio de Chacarita. ¿Qué pasó? ¿Otra vez volvemos a los cementerios? ¿Qué pasó? Siempre volvemos a los cementerios. Yo tengo debilidad por los cementerios, ya lo saben, así que me entero de cosas que pasan, se cuentan, 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 a tono. ¿Y qué pasó ahí el 28 de diciembre? Se asegura que un grupo de amigos, una noche del 27 de diciembre, ya hace unos años, le quieren gastar una broma a uno del grupo, el más miedoso de todos, y se desafían entre ellos, ya lo habían charlado, a animarse a pasar la noche en el cementerio. Sí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Vale. Ni loco. Te animás, te animás a... Sí, yo me animo. Fantástico. Este muchacho no se animaba, pero bueno, mirá, va a estar con nosotros, somos cinco, seis, siete, los que fueran, entramos y pasamos la noche, no va a pasar nada. Lo convencen, ingresan al cementerio, se asegura que uno de ellos dice ver algo extraño. ¡Qué miedo! ¡Claro! ¡Qué miedo! ¿No? Alguna sombra. Sí. Empiezan a correr, ¿no? El más miedoso de todos corre atrás de ellos, desesperado, empieza a gritar. Y de repente, este muchacho siente algo. Pasa justo por encima de una lápida, porque en la huida no se da cuenta que pisa, que no pisa, y siente un tirón. ¡Upa! Sienten que de abajo alguien lo tira y él no puede evitar imaginar lo que creo que todos estamos imaginando ahora, que es una mano huesuda, ¿no? ¡Uy, qué feo! Que lo agarra, sobre todo, y lo retiene en la tumba. Imagínense a este muchacho. Empiezan los gritos, por favor, no, por favor. Todos los amigos salen corriendo, se hacen que no lo escuchan, y lo dejan solo, sobre esa tumba, en el cementerio de Chacarín. ¡Upa! Estaba todo arreglado, se fueron a tomar algo, los chicos, ¿no? Este, enfrente del cementerio, esperan unas horas, sale el sol, entran por fin al cementerio, van a buscar a este muchacho, y lo encuentran en el mismo lugar, rezando, ya con un trauma importante, ¿no? Se dice que después de esto termina internado. ¿Esto te parió, no es para mí? Terrible, por eso que muchas veces las bromas... Ay, quedó el trato, lo que se llama un estrés postraumático. Ahí está, tal. Y saben cuál fue el final de la broma, o sea, en qué consistía la broma, en que uno de ellos, cuando uno se daba cuenta, antes de empezar a correr, clavó un puñal sobre ese lugar, para sostenerle el sobre todo. Eso fue lo que hicieron. Ah, mirá. Bueno, a ver, es preferible una broma naif, entonces, en este día, ¿no? Algo más naif, más tranquilo. Claro. Una noticia, qué sé yo, por ejemplo, que mi ley no va a bajar ganancias, por ejemplo, podría ser, o una broma así naif. Que la ley ómnibus era joda. O que la ley ómnibus era broma, claro, una cosa más naif. La presentó el 27, si hubiera presentado el 28. Claro, claro. Bueno, la historia argentina es una historia del Día de los Inocentes Permanentes. Totalmente, permanentemente. Guillermo, muchas gracias por tu presencia, buen año, ¿eh? A ustedes, buen año. Bien, nos vamos a volver a encontrar en el próximo mito, dale. Lo quieran. Fantástico. Bueno, ¿sabías que asociándote a Sport Club podés entrenar en más de 500 sedes en todo el país? Asociate ahora a sportclub.com.ar y comenzá a disfrutar de todos los beneficios que Sport Club tiene para vos. Descuentos exclusivos en más de 7.000 comercios, plataformas online de entrenamiento y nutrición, acceso a clubes y espacios de entrenamiento al aire libre y mucho más. Ingresá en sportclub.com.ar. Asociate y empeza hoy. Asociate ahora. Donde está Sport Club está tu bienestar. Es el colectivito. Cuando pensás en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? ¿Contar con asistencia médica, descuentos en espectáculos o que tu pasaje tenga beneficios? Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Ingresá en rutaatlántica.com, al WhatsApp 1134-34-5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes, Ruta Atlántica piensa en vos. Mira. Ahí va, ahí va. Vamos, ahí va, ¿eh? Vamos. Ahí va. Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables. Durante tu estadía contás con asistencia de cerrajería, descuentos en gastronomía, espectáculos y asistencia médica online las 24 horas. No lo dudes, Ruta Atlántica. Esta noche, ya se fue el pecho. Hoy, si fa uno más, ¿quién será bailando 2023? Esta noche en América. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité, frescura posta. Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrieta. Molesta hasta cuando te moves. Sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada, con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel, reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Inflamación abdominal, con QG5 se te pasa. Cólicos, con QG5 se te pasa. Gases, con QG5 se te pasa. ¿Con QG5? Sí, con QG5. Su fórmula concirium guayaba alivia desde la primera toma. Por eso con QG5 se te pasa. QG5, para aliviar trastornos gastrointestinales. ¿Se quedás vaginal? Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Ya sabés cómo queda Finlandia en tus comidas. ¿Pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás? Cara de... Qué bien arrancar el día así. Finlandia, un queso demasiado rico. Disfrutá tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia. Reducido en grasas, reducido en calorías y libre de sellos. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si está por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódico. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Llegó a Flow Familia de Diván. Necesito tomarme un tiempo. Una comedia donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas. Una separación que no termina de cerrar. ¿Qué haces acá? La casa es tuya. No la sueltes por nada del mundo. Una hija que sorprende con una noticia. Estamos embarazadas de tres meses. Yo sabía. Y un adolescente un poco rebelde. Ni pedo. Y con mucha práctica de terapias alternativas. Pero siempre con mucho humor. ¿Me tengo que preocupar? Sí. No. Mirá Familia de Diván en Flow. Es muy terapéutica. Encontrá, viví y reviví. Flow. Somos una industria vital para la salud de los argentinos. Cimentada en los sólidos pilares del conocimiento, la ciencia y el capital humano. Nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia, tecnología y capacidad productiva. Cuya excepcional calificación no solo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad, sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina. Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel. No solo para beneficio de Argentina, sino también para el resto del mundo. Silfa. Laboratorios argentinos. Contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano. Berisur es un sistema de cámaras con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y controles de la app para ver qué pasa en el hogar. Y de ser necesario, activamos Cero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kitpremium en berisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. Estamos aquí para estudiar un golpe. La casa de subastas más importante de París. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa. Goicoechea Criogel 3D. Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en 4 semanas. Goicoechea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis. En Cereal Mix, creamos un nuevo snack de cereales sin harina, para comer cuando y donde quieras. Con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. A la tarde, hoy 16.15. Solo en América. Bueno, todo el mundo en este verano habla de los mosquitos, ¿no? Que se sienten en todos lados, cuando vas a la pileta. Muchas veces, a ver, en los edificios suben hasta muy alto. Los ves en tu casa, en lugares donde habitualmente no estaban. ¿Qué peligro trae ese mosquito común? ¿Qué pasa con el dengue? ¿Hay que cuidarse mucho? Bueno, ¿cómo cuidarse mucho? Y mejor vamos a charlar con un amigo, con el doctor Eduardo López, que es infectólogo y está en línea. Hola, Eduardo. Un gusto en saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va tanto tiempo? En serio. Bueno, ¿nos tenemos que preocupar por los mosquitos, Eduardo? Bueno, el mosquito es el insecto dentro del reino animal que mayor cantidad de enfermedades transmite y causa. A nivel mundial, ¿eh? No solamente en la Argentina. Por ejemplo, el mosquito laedes aegypti, que es bastante conocido, transmite no solo la fibra amarilla, sino una enfermedad que en la Argentina este año tuvo un récord de casos, que es el dengue. El mosquito común, el Culex, puede transmitir la episotia, diríamos, de la encefalitis esquina del oeste, la que ha afectado mucha cantidad de caballos, y eventualmente puede afectar también al hombre, picando al hombre y transmitiendo el virus de la encefalitis esquina del oeste. Y por otro lado, el otro mosquito común, el Culex Pipiens, también que son esos, los Culex son los grisecitos chiquitos y que zumban. Esos transmiten, pueden transmitir, por ejemplo, una encefalitis, una meningoencefalitis de la fibra del Nilo. Quiere decir que, entre otras cosas, el mosquito en realidad es un vector de muchas enfermedades. En Argentina, en este momento, hemos tenido este año un récord de casos de dengue, más de 136.000, diríamos, y está, y ha afectado, porque el dengue se ha urbanizado, porque está afectando a grandes ciudades, como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Miguel de Tucumán. Con lo cual, diríamos, el Aera de Egipte, penetrado en ciudades que hace 10 o 15 años... Claro, no teníamos. Eduardo, ¿qué pasa con la mortalidad? Digo, ¿nos tenemos que preocupar en serio con el tema del dengue, o solamente pasa como un cuadro febril de dolor muscular y punto? No, no, en primer lugar, el dengue agudo da muchos dolores musculares, muy intensos, muchos dolores en el raquis, diríamos, y en un porcentaje pequeño, pues la primera infección, pueden hacer los que aparecer signos de alarma y tener dengue grave. Pero el segundo ejemplo es que cuando uno se contagia de un serotipo, o sea, los serotipos son como hermanos, el dengue tiene cuatro, que se llaman uno, dos, tres y cuatro. Si uno se infecta con el uno, pero luego se vuelve a infectar con el dos, uno puede hacer con mucho mayor incidencia dengue grave. Y generalmente requiere, y ahí es donde está el riesgo de la hospitalización. Claro, claro, no se puede repetir, ese es el tema. A ver, Luciana, que no se puede... Quería preguntarle al doctor que qué pasa justamente en estos segundos casos, con esto que se suele llamar además como una suerte de fiebre rompehuesos, porque dicen que el dolor corporal es muy, pero muy intenso. ¿Qué pasa en estos segundos casos? Y si hay forma de detectar si tuvimos alguna vez dengue ya en una primera instancia. Bueno, me voy a preguntar primero la última parte que es muy fácil. En general, cuando uno tuvo dengue y se hace un análisis serológico, se saca sangre, se buscan los anticuerpos, ¿está bien? Y ahí rápidamente usted sabe si tuvo dengue. Cuando usted se infecta por otro serotipo, o sea, por otro hermano, diríamos, el individuo tiene protección para el serotipo que lo infectó, pero no para el nuevo. Con lo cual da e inicio un cuadro muy parecido al dengue agudo, pero a su vez con mucha mayor chance comienza a los 4, a los 5, a los 7 días, con dolor abdominal, puede tener fatiga, tiene vómitos, y en general esto es lo que se... Aumentan algunas enzimas del hígado, y esto es lo que se llama signo de alarma para ir al dengue grave. Estos son los enfermos que, diríamos, que tienen mayor riesgo de muerte, o aquellos individuos que en el primer episodio tienen factores de riesgo, obesidad, adultos mayores, diríamos, diabetes, que cuando le afecta el dengue por primera instancia, es una enfermedad que hacen siempre, pueden hacer cuadros más graves que el individuo normal, ¿no? Ahora, doctor, el tema de la vacunación, ¿entre qué edad y edad se debería vacunar? ¿Cuál es, digamos, el margen? Perfecto. La vacuna está aprobada en Argentina desde los 4 años hasta cualquier edad. ¿Está bien? Entonces, se pueden vacunar los chicos a partir de 4 años, los adultos jóvenes, diríamos, adultos e individuos mayores. ¿Una vez por año? No, la vacuna por ahora tiene una inmunidad que dura 5 años, ¿está bien? Ah, ok. Y usted requiere dos dosis, una con un intervalo de 3 meses. Quiere decir, diríamos, que es una vacuna que con la primera dosis no da adecuada inmunidad, requiere dos dosis. Y recordemos que en la Argentina, realmente, el brote de dengue, los brotes de dengue aumentan, fue notorio, mediados fin de febrero, todo marzo y parte de abril. Claro. Ahora, ¿por qué aumentaron tanto los casos? Usted dijo que había mucho más en la ciudad, pero ¿hay alguna razón? Hay varias, yo creo que hay varias razones. La primera es el cambio climático, ¿no? En general, el mosquito aéreo, la que pica es la hembra, la hembra del mosquito aéreo. Y en general, ella pone sus huevos embrionados, que llevan el virus ya, fíjese usted, en lugares donde hay agua, más o menos claras y reservorios de agua tranquila. Quiere decir que son los reservorios habituales, como floreros, como portamaceteros, como las piletas de muchos lugares de gomerías, cuando uno deja, por ejemplo, los cacharros que acumulan agua de lluvia, inclusive los huecos de los árboles, inclusive tapitas, aunque le parezca mentira. Entonces, ahí, con dos centímetros que tenga de agua, ahí la de su huevo. Claro. Exacto. El huevo va cumpliendo un ciclo, y si las condiciones de temperatura son adecuadas, el huevo hace la eclosión a distintos estadios hasta ser adulto. Ahora, ¿qué pasa? Antes el mosquito, con temperatura baja, debajo de 10, 12 grados, ya la hembra no era viable para picar. Pero cuando las temperaturas son más altas, y hay estas condiciones que hablamos, la hembra mantiene mucho su actividad para picar. Hay que sacar todos esos factores que pueden permitir la reproducción del mosquito. Franco, ¿querés preguntarle al doctor? Es el famoso descacharreo. Descacharreo, tal cual. ¿Qué pasa con las personas que tienen infecciones o enfermedades crónicas y la vacuna? Los que tienen enfermedades crónicas, mientras no tengan tratamiento de inmunosupresión, como puede ser corticoides, por ejemplo, o anticuerpos monoclonales, siempre es bueno consultar a su médico de cabecera, y es quien le debe indicar la vacuna. Ahora, en principio, por ejemplo, tener una enfermedad crónica, supóngase diabetes o hipertensión, no es una contraindicación para vacunarse. Incluso, me explico ahora si usted tiene, supóngase una enfermedad que requiera anticuerpos monoclonales, corticoides o tratamiento contra el cáncer no se debe vacunar, porque es una vacuna recombinante a partir de virus atenuado. Claro, ahí está, Luciana. Doctor, si quería preguntarle al respecto de los chicos. Usted dijo, a partir de los cuatro años, la ASAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, avala la vacunación por estos momentos, y saber si está, entiendo que no está en el calendario. La vacuna no está en el calendario, con lo cual es una vacuna que, en teoría, requiere, bajo receta médica, ir a vacunatorios privados para vacunarse. Con respecto a la Sociedad Argentina de Pediatría, el tribunal no hizo un statement completo, pero la Sociedad Argentina de Infectología Pediatría considera que los chicos están en condiciones de poder vacunarse. Y se recomienda, porque una cosa es estar en condiciones, otra cosa es, sí, vacunarlo, te conviene vacunarlo. Bueno, el grupo de chicos de cuatro a nueve años es el grupo que menos ha infectado en la Argentina. Diríamos, ¿qué quiere decir esto? Que en general los adolescentes son los que más conviene vacunarlos, porque están mucho más expuestos al contagio, ¿está bien? Porque corren, porque están en lugares. Los chicos más pequeños, yo creo que, si bien pueden vacunarse, y nosotros, de hecho, la recomendamos, no es la máxima prioridad, ¿está bien? O sea, es recomendable, pero ese grupo de chicos de cuatro a nueve años no es la máxima prioridad. Pero, en cambio, los adolescentes, yo creo que es conveniente. Nosotros en el hospital, este año tuvimos muchos casos de dengue, por suerte muy pocos internados, y la mayoría eran chicos a partir de los cinco o seis años, para las personas, ¿no? Octavio. Sí, Eduardo, quería preguntarte, porque recién le contestabas a Luciana, de que, al no ser pública, solo en lugares privados se podía conseguir. ¿Sabés aproximadamente el valor actual de la vacuna? Voy a dar una cifra que puede ser no exacta, pero está con el último aumento, viste que en la Argentina los aumentos aparecen de golpe. La vacuna está alrededor de 50 mil pesos, y creo que algunos prepagos con bajos recetas, con número del prepago reconocen un descuento. Sí, hay descuentos, hay descuentos. Alrededor del 40%, me parece, si no me equivoco. Perdón, doctor, si hay campañas, ¿no? Sí. Desde el Estado para combatir, digamos, para que se descacharreen, como usted dice, ¿por qué no es parte el Estado también de la posibilidad de que... Qué buena pregunta. ...de que aplique la inyección gratuitamente? Debe estar en el DNU. No sé si está o no en el DNU. No, no está, no está. Perfecto. No, en primer lugar, es una muy buena pregunta. En general, todavía el Estado no ha definido claramente a quiénes habría que vacunar. Yo le voy a dar mi propia opinión. Yo creo que todo individuo que tiene estuvo dengue, creo que es el grupo que prioritariamente debe vacunar. En segundo lugar, son los individuos que viven en áreas endémicas, de hiperendemia, donde todos los años hay mucha cantidad de casos. Porque eso es... Usted sabe, por cada individuo que tiene dengue clínico, hay seis que hicieron dengue sin darse cuenta. Pero igual quedan sensibilizados que si reciben otros erotipos, puede dar. Entonces, esa sería la segunda área de tema. Y lo demás, creo que hay que ir discutiéndolo a través del tiempo. Ahora, la vacuna se puede vacunar uno si uno quiere. No, por supuesto. Doctor, para cerrar, me gustaría preguntarle si el repelente, este que compramos en crema o en aerosol, sirve para cualquier tipo de mosquitos. Perfecto. Yo diría, si uno va al lugar donde hay mosquitos, conviene ropa holgada de colores claros. En primer lugar, y usar una gorra, porque uno a veces pica también en el cuero cabelludo. El repelente de mosquitos de color verde, independientemente de la marca, es el que tiene más horas de duración. Bien. El color naranja tiene menos horas de duración, y la crema es la que menos dura, aunque parezca mentira. ¿Y espiral? ¿Y el espiral? El espiral, como las tabletas, son altamente útiles, diríamos. Y lo otro que yo aconsejo es enfriar el ambiente donde uno va a estar. Porque generalmente el frío hace que el mosquito no tenga tanta gana de penetrar. Excelente. Clarísimo, doctor, como siempre. Buen año para ustedes y su familia. Gracias. No, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Siguiente tema, a cuidarse de los mosquitos, Franco. Sí, es tremendo. Cuidado con los mosquitos. Basta. Más información. Bueno, ya está, decía Messi en la final del mundo, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros estamos un poco así todos, ¿no? Llega fin de año y estamos con el último cansancio. Notamos que tenemos un cansancio físico-mental. Bueno, y que llegamos al límite. Está la señora Carolina Sorondo, que es psicóloga. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Por qué llegamos así a fin de año? Bueno, en principio nosotros los psicólogos le llamamos el síndrome de diciembre. ¿Qué significa esto? Es un momento de muchísimo estrés. Si lo dijo Messi, vos en tu casa debes sentirse identificado. ¿Qué significa? Llegás agotado a fin de año, pero quiero decir algo que me parece muy importante para las personas que están mirando en este momento. Si sentís angustia, si sentís tristeza, si sentís ansiedad, es normal en esta época del año. Quiero decir que es normal porque hay altas exigencias y demandas del exterior en relación a cumplir con compromisos. Desde mi mirada, poco saludables esas demandas. Entonces, eso genera muchos niveles de estrés porque no puedo hacer todo lo que quiero. No me da el tiempo. Entonces, eso me frustra, me irrita, me pone de mal humor. O sea, todas esas emociones son emociones válidas. Ahora, voy a dar una mala noticia, pero al final les prometo que hay buenas noticias, como siempre digo. La mala noticia es que nosotros en Argentina terminamos con el burnout, o sea, con el síndrome de agotamiento más alto, 94%. Somos los primeros en la región latinoamericana donde terminamos quemados. Somos campeones del mundo también para eso. Somos campeones de quemados. Ahí está, claro. ¿Este año o todos los años? Este año. El año pasado terminamos en 86%, el año pasado en 80%. Y después de la pandemia... Con inflación viene la cosa. Exacto. Fuimos subiendo ahora. Después les sigue Perú y después les sigue Chile. Pero están en un nivel normal de 70, 60%. Así que vos que estás en tu casa y sentís todo esto que te estoy diciendo, primero aceptalo, sabés que es normal. Pero algo muy importante. Es muy movilizante esta etapa del año porque hay como una sensación de hacer balance involuntario. Todo el mundo te lleva a hacer balances. Y a veces uno no está en condiciones de hacer balances. ¿Por qué? Porque estás quemado, no tenés la cabeza con claridad, estás estresado. Entonces no es el mejor momento para hacer balances en realidad. Todo lo contrario a lo que solemos decir, hagamos balance, pongamos objetivos, no. ¿Saben cuál es la solución? Ahí viene la buena noticia. Tener un estado de ánimo ecuánime, la serenidad. Y ustedes miran, pero claro, ¿cómo hago con este caos de fin de año para estar serena? Y con la incertidumbre que estamos viviendo, que también sube los niveles de estrés. A mayor nivel de incertidumbre, mayor estrés, sobre todo aquí en Argentina. Bueno, te voy a dar unos tips fáciles para que empieces a aplicar. Vamos con el primer tip. Ahí estamos. A ver, primero. Bueno, hacemos una pausa. Dice, hacer pausas. ¿Qué significa esto? No hagas todo el día en piloto automático. A veces hay personas que manejan y ni siquiera saben cómo llegaron al lugar. No estaban conscientes. ¿Por qué hablan por teléfono? Porque hablan por teléfono, porque somos multitasking, porque estamos trabajando, hablando. Está rumiando, ¿no? También. Totalmente. Excelente. La rumia mental agota muchísimo y a fin de año tenemos un exceso de demandas. O sea, tengo que cumplir con el trabajo, con la familia, con los amigos. Entonces, hacer pausas que pueden ser fáciles. Parar y respirar. Parar y leer un libro. Ponerte música. Salir a caminar, dar una vuelta a manzana y oxigenar. El cerebro es muy importante. La segunda. No forzar y aceptar. ¿Qué significó esto? Generalmente parece que siempre tenemos que ir a todos lados. ¿Por qué tenemos que ir a todos lados? Hay un calendario que es exterior a nosotros. No es nuestro. Saben que en la India hay personas que no saben la edad que tienen, porque no hay calendario en algunos lugares. Entonces, esto es meramente cultural. Y a veces nos esforzamos por ir a fiestas que no tenemos ganas, por pasar las fiestas con personas que no tenemos ganas. Bueno, es un lío eso, ¿no? Con la fiesta de fin de año es un estrés aparte, ¿no? Exactamente. El tema de que no quiere ir con uno, quiere ir con otro. Yo en los cuatro, con la decisión de quedarme en mi casa, puse una serie y dije, no quiero ver a nadie. Sí. Y bueno, pero también eso no es normal. Eso es muy ermita. Quedarte solo, no. Tampoco solo. No, no, no. Yo lo he hecho este año. Yo me junté con mi mejor amigo a jugar videojuegos. Mira vos. No, es una tendencia, más allá de los fiestas, es una tendencia en alza, ¿eh? No sé si vos lo notás o no. Sí. Pero hay algo que estamos aprendiendo. Exacto. O al menos algo estamos aprendiendo y es eso respecto a las fiestas. Mucha gente empezó a tomar la decisión de o reducir el grupo social o incluso estar solos. Bueno, saben que esto tiene que ver con la pandemia, ¿no? Claro. Porque pospandemia, si bien subieron los niveles de ansiedad y depresión, se empezó a poner foco en la salud mental. Entonces, las personas hoy están cuidando más su salud mental que antes. Al menos acá viene un tip que es muy importante, que es pedir ayuda. O sea, que las personas estén acompañadas de un terapeuta. Porque esto, ¿qué hace? Te da recursos para poder decir que no. Acá viene el otro tip. Ejercé el no. El músculo del no. Gimnasio emocional. Vamos, gente. ¿Cómo es esto? A ver, empezá a decir que no a algunos compromisos y vas a ver que no pasa nada. Porque vos le decís que no a una invitación, no a la persona. Claro. Excelente. Entonces, no estás rechazando a la persona, sino a la invitación. ¿Qué significa decir que no? Me digo que sí a mí y, por ende, genera un vínculo genuino con el otro. Así que empezar a ejercer el no. Sé que no es fácil para las personas que no tienen recursos emocionales y que no están acompañados por un terapeuta. Los terapeutas, ¿qué hacemos? Te damos recursos fáciles para que empieces a aplicar. Por eso lo que decías vos recién, Franco, las personas empiezan a decir que no, a ver con quién me junto y con quién no. Últimos tips. En diciembre, los psicólogos decimos, no tomes decisiones importantes a fin de año. Vieron que muchas personas, familias, famosos hemos visto, vos lo sabés, André, que están juntos en Navidad, se van juntos las parejas y la familia en las vacaciones, pero se separan en marzo. Hay muchos casos de famosos, ¿vieron? Bueno, la gente también en casa se puede sentir identificado. ¿Por qué? Porque hay algún terapeuta que está diciéndoles, no tomen decisiones en diciembre importantes, tipo cambiar de trabajo, mudarte, separarte. Comprometerte. Comprometerte con algo, no firmes nada. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde realmente no tenemos claridad mental. Estamos muy agobiados. Insisto, hay más niveles de ansiedad y más niveles de depresión. Por eso vamos al último tip, pedir ayuda. Pedir ayuda profesional habla de tu salud mental. O sea, antes era una vergüenza pedir ayuda de un profesional, ir a un psicólogo, no se hablaba de estos temas. Hoy pedir ayuda es simplemente para tener recursos y saber plantarte y cómo vivir el fin de año de una manera con verdad con vos mismo. O sea, más deseo y menos deber. Sí, yo le agregaría también, digo, las fiestas de fin de año son un momento muy especial para hacer balances. Sí. Para pedir y para agradecer también. Sí. Y a ver, mucha gente que nos está viendo es católica. Sí. Y reza y tiene fe. Y ojo porque la oración también es importante. Absolutamente. Basándose en que la Navidad es el mito del renacer. La esperanza. De la esperanza. Y el cambio de año es un cambio de año. Sí. Donde uno centra las expectativas en lo laboral, en lo familiar y demás. A mí me parece que combinando eso con la fe, me parece que diciembre puede ser una muy buena oportunidad. Bien, voy a dar un tip respecto al balance. Si estás en condiciones de hacer balance, porque hay gente que puede atravesar un duelo en este momento porque perdió un ser querido, perdió un proyecto, perdió posibilidades. Entonces quizás no es el mejor momento para hacer balances. Pero sí, trabajando la fe, si querés hacerte un buen balance, hacete estas dos preguntas bien fáciles. Uno, ¿qué aprendiste este año? Seguro algo aprendiste. Y dos, ¿qué podés agradecerte a vos mismo? Con estos dos tips sumado a la fe, pero fe con ecuanimidad. Nada en demasía, decían los griegos, ¿no? En el oráculo de Delfos. ¿Qué significa? A veces genera mucha expectativa que empiece el año y eso también a la gente lo frustra. Así que, tranquilos, hacer un balance los que están en condiciones y los que no, pedir ayuda profesional para terminar el año lo más en paz y sereno posible. Una sola cosa que me da como contradictoria. Dijimos que tenemos que aprender a decir que no, como que yo dije, la fiesta es solo, no me importa nada. Ahora, esas parejas que dicen, no, no, ya están decididos, no se aguantan más. No, 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 vamos a pasar al 24, vamos a pasar al 31. ¿Por qué? Si no te aguanto más. Porque no son libres. Bien, está bueno. En realidad te resulta contradictorio porque el aparato psíquico, sobre todo a fin de año, no tiene más ganas de hacer esfuerzo, digamos. Es como la batería de un celular. No tiene, es mucho esfuerzo. Y tomar la decisión de separarse requiere de un trabajo mental importante. Entonces es más fácil seguir la inercia. Después de las fiestas. Y después de las fiestas, las vacaciones. ¿Por qué siempre los psicólogos hablan de separarse? ¿Por qué no hablan de unirse? ¿Por qué no son familiares? Siempre los psicólogos hablan de separarse. Yo no entiendo. ¿Por qué no hablan de unirse? ¿El código civil de Vélez era familiero? ¿O no? ¿El código civil de Vélez era familiero o no? Sí, bueno, pero yo soy turista. Perdón que en la ley ómnibus... Sí, también, ese desastre. ...un cuerpo de Vélez es infinitamente más ágil. Exacto. Algo muy chiquito, Guido, me va a consultar. Que como bien estaba hablando también la experta, el problema de la salud mental no es solo privado, porque la incertidumbre del país afecta. Exacto. Por lo cual, organizarse colectivamente respecto a cada uno lo que crea y encontrar contención colectiva respecto a lo que uno crea, forma parte también dentro de la salud mental. Exactamente. La socialización, hablamos, ¿no? Importante hacer tribu, hacer comunidad. Elegida. Donde uno se sienta cómodo, cómoda. Elegida y no encuesta. Si vos no te sentís cómoda con un grupo de amigos, no vayas, pero si te sentís con otro, mejor. Recordá, podés terminar las fiestas en paz y elegir, darle más importancia a tu deseo que al deber. Gracias, licenciada. De nada. Perfecto. Gracias a Las Margaritas por todos los productos de belleza que nos envían. Seguilos en lasmargaritas-ok en Instagram. Ya volvemos. Latin America, esta noche a las 20. Chocolina. Para empezar, tenés que agarrar chocolinas blancas y con manteca procesar. Sacamos bien frío, con dulce de leche, ponemos chocolate y choco blanca. Presenta chocolinas, la chocolina. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, ahí, ahí. Probamos el Serum Revitalit Ácido Hialurónico de L'Oreal París. Noté que algunas líneas se suavizaron. Siento mi piel más joven y más hidratada. En un estudio clínico comprobamos un 40% de líneas de expresión visiblemente reducidas. Serum Revitalit Ácido Hialurónico de L'Oreal París. Hace lo que dice. Está bien ser tal como sos. Como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiesfasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Berisur es un sistema de cámaras con tecnología innovadora que reacciona en segundos. Contamos con vigilancia las 24 horas y controles de la app para ver qué pasa en el hogar. Y de ser necesario, activamos Cero Vision. Llama al 0800-222-4014 o calcula online el kitpremium en berisur.com.ar. No se puede robar lo que no se ve. ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima Libre de Sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre. Son muy ricos, nutritivos y fáciles de tomar. Porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa. Disfrutalos cuando y donde quieras. ¿Cómo es tener la piel sensible? Es que se te ponga roja de la nada y necesites rascarte. En un momento estás bien y de golpe sentís como si cientos de hormigas te hubieran picado. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles sensibles. Una fórmula dermatológicamente testeada en pieles atópicas. Con ingredientes anti-irritación que alivian la picazón al instante desestresando la piel sensible. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Llegó a Flow Familia de Diván. Necesito tomarme un tiempo. Una comedia donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas. Una separación que no termina de cerrar. ¿Qué haces acá? La casa es tuya. No la sueltes por nada del mundo. Una hija que sorprende con una noticia. Estamos embarazadas de tres meses. Yo sabía. Y un adolescente un poco rebelde. Ni en pedo. Y con mucha práctica de terapias alternativas. Pero siempre con mucho humor. ¿Me tengo que preocupar? Sí. No. Mirá Familia de Diván en Flow. Es muy terapéutica. Encontrá Vivir Revivir. Flow. Bienaventurada la mujer que sigue eligiendo el amor. Incluyendo el amor propio. Para ella en Teatrical creamos la nueva Teatrical antiarrugas con células madres de té verde. Disminuye arrugas en dos semanas. Tengo mucho mejor la piel. Me veo y me siento más joven. Nueva Teatrical. Raíz grasa y puntas deshidratadas. Nuevo Elvib hialurónico Pure de L'Oreal Paris. Una fórmula con doble acción. Con ácido salicílico para ayudar a controlar la grasa de la raíz. Y ácido hialurónico para hidratar la fibra capilar hasta 72 horas. Nuevo Elvib hialurónico Pure de L'Oreal Paris. Libera tu pelo. Tú lo vales. Llegó el nuevo Deo Íntimo de Vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo Deo Íntimo de Vagina. Lo vas a amar. Yo recomiendo Suerox. Oh, qué día. Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio, porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta. Y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox, hidratación que va con vos. Ya van a llegar y al final, al final hay recompensa. Y la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda Presentamos Caladril Cuidados Intensivos Un alivio profundo para pieles deshidratadas Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación Mejorando visiblemente la piel con escamas Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos Chocolina Para empezar te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar Agarra un paquete, vas a sorprenderte Las nuevas chocolinas para toda tu gente Con nuevas recetas, aquí están presentes Chocolina blanco y negro, seguro te entienden Chocolina, las chocolinas En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro Y ahí, 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 ahí A un año de haber logrado nuestra tercera Copa del Mundo Llega el homenaje más emocionante para nuestros héroes No me pidas que no vuelva a intentar Campeones El año que se detuvo el tiempo Exclusivo Material inédito de estos 12 meses de gloria Secretos verdaderos Este sábado a las 20.30 Por América Bueno, vamos a hablar de un tema de este tiempo, ¿no? Este tiempo de fiestas, de reuniones familiares, de amigos, ¿no? De despedidas de fin de año, ¿no? Te pasaste con la comida, ¿no? Y hay una forma de cuidarte Nos preguntamos, ¿hay una forma de cuidarte o no? ¿Eh? O después te tenés que hacer dieta por 15 días Bueno, Inés Gismondi es nutricionista Hola, Inés Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Bueno, ¿cómo nos cuidamos en las fiestas? ¿Qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Sí, primero hay que tomar una decisión, ¿no? Antes de entrar como a la reunión o a la cena Eso es importante para estar un poco determinado Dónde quiero llegar Y cómo me quiero sentir el día siguiente Que es fundamental Y después hay que entender que es una situación bastante difícil Porque es, digamos, es un punto culmine del año Donde uno, como hablaban recién, está estresado, está cargado Y desemboca en una reunión donde hay abundancia Donde estás cómodo, estás con gente Y es difícil poner el freno de mano Claro Y también sucede esto de que, no sé por qué, se cocina y se prepara en abundancia Y es como que... Se mezcla Claro, y si te pasaste el 24 o el 31 esa noche Lo que sucede es que perdura y perdura y perdura y perdura Y es una ola expansiva que no termina nunca Entonces hay varios puntos que uno puede abordar Como para seguir después Seguir bien Porque además, después viene un feriado Pero después uno sigue trabajando Tiene que seguir bien Y se olvida Parece que en ese momento uno se olvida de todo ¿Y cómo manejamos el día después? Suponete, tenemos el 24, 25, el 26, hay que volver O bueno, en este caso, el primero de año, el 2, hay que volver Todo depende mucho de cómo te manejaste la noche anterior Si no tuviste excesos, obviamente seguís como te venías manejando Y si tuviste excesos, lo ideal es Primero no respetar las cuatro comidas No hace falta esto de seguir comiendo como venías comiendo antes Si estuviste muy excedido Sí Ahí está, ahí se escucha Sí, sí, perfecto Bueno, estaban todos estresados pero no se escuchaba un poco No, no, no Estrés Ahí está, más estrés para ahora Lo que decía es que depende de cómo te comportaste la noche Es lo que vas a hacer el día siguiente Mucha gente, la verdad que tiene una rutina y una disciplina impecable en cómo come Y entonces no necesita estar en una atención específica Y hay personas que se zafan Claro, se zafan Yo lo que diría es, si te zafaste el desayuno, obviálo, pasálo, no hace falta Venís como todavía digiriendo lo que pasó la noche anterior Hacete un almuerzo liviano, ¿sí? Bajá las carnes, ni pienses en salsas, digamos, no pienses en nada pesado Y por ahí podés quedarte con dos comidas al día y es suficiente Si podés salir a caminar, genial, si es un calor de locos, no Y después, lo ideal es prevenir e anticiparse Es decir, la noche anterior, que haya opciones alternativas para todos Claro, claro, que tú no puedas optar Claro, porque de repente hay gente que tiene ganas de cuidarse Y si ponés salsa en todas las carnes Eso de andar corriendo la salsa es medio polémico O ofendés, o de repente te queda la salsa en el medio del plato Los postres, el alcohol Claro, ni hablar, el alcohol es determinante ¿Qué es el satial y cómo nos puede ayudar satial en estas fechas? El satial es un complemento dietario que se usa mucho en el tratamiento de descenso de peso Ajá Que tiene un efecto sobre los hidratos de carbono Eso es importante aclararlo ¿Qué son los hidratos? Si, por ejemplo, las pastas, las tartas, la papa, ¿sí? Las harinas, o sea, pan dulce Y mucha gente está haciendo una dieta restrictiva en hidratos de carbono Y lo que quiere es poder zafarse un poco Ajá En este caso el satial se puede usar en el momento que estás consumiendo ese hidrato O un poquito después Y lo que va a hacer es bloquear la absorción del hidrato de carbono Muy buenísimo eso Es muy bueno, tiene un principio activo que se llama fácil Es decir, comer las harinas, pero sin culpa Exactamente, lo importante a entender es que el bloqueo es parcial Ajá Sí, por eso es serio el complemento No es que vos comes lo que querés y usas un complemento y lo tapás No, pero si te ayuda en un 20% es como si eso no lo hubieses consumido ¿Cuál es la dosis diaria? Dos gramos Dos gramos Dos gramos, que en un polvo aproximadamente es como una cucharadita de café De sal, como le ponemos sal Claro Claro Y si es comprimido es porque hay gente que de repente no quiere contar que se está cuidando Ajá Podés tomar dos comprimidos después de consumir el hidrato de carbono Y si podés elegir un poco dónde vas a transgredir Claro No estés, ¿no? Desde el mediodía hasta la noche, día siguiente y tres días consecutivos transgrediendo Para sentirte bien Claro ¿Y hay diferencia entre satial y los otros componentes parecidos que hay? La diferencia es un respaldo, el respaldo que le da la FDA, que es como un ANMAT, pero de Estados Unidos De Estados Unidos, claro Cuando te da respaldo quiere decir que ese complemento tiene una dosis, tiene una pureza, tal cual lo que se usó en un estudio para comprobar ese efecto Cuida ese respaldo y no cuida Excelente, bueno, hay que cuidarse, no hay que excederse Hay que disfrutar, porque si no es complicado Y hay que proyectarse Estar bien al día siguiente Gracias, licenciada Gimondi No, a ustedes Muy amable Cambio de tema No voy a contar una intimidad, pero si no, no puede estar embarazada En instantes va sobre el susto que nos dio Milete en el bailando anoche Así que atente con esto ¿Sabías que los paños sanitarios Paño Pet son los únicos con gel absorbente? Son súper prácticos y te permite disfrutar más de tu perro en tu casa Conseguí los productos Paño Pet en todo el país Más info en su cuenta de Instagram Arroba Paño Pet De día y de noche Paño Pet tiene la solución Paños sanitarios con gel absorbente Atractivos para tu perro Son ideales para departamentos porque reducen olores O bandeja sanitaria con pasto sintético Para perros de todos los tamaños Cuida la higiene dentro de casa Paño Pet El bailandólogo que es Pepe Ochoa está allí en Estudios Cuyos Pepe, contanos con quién estás Epa, no te escuchamos A ver, micrófono ¿Qué es eso? No te escuchamos No te escuchamos, a ver Hola, hola Pepe, Pepe A ver No se ve ¿Quién se sabe de Milete? A ver Milete Yo por lo que estuve hablando con Papelito Y también gente de la producción Papelito recordemos que es su representante Me dijo que estaba mejor, obviamente Bueno, ahí un poco Marcelo también lo dijo Que no podía dar detalles Pero que no podía estar embarazada Pero bueno, evidentemente Muchos de gasto físico por el tema de los ensayos Y además debe reforzar un poco la alimentación Que es lo que se aconseja a todos los que están bailando mucho A la intensidad de los dedos Claro A ver, habíamos adelantado otro tema Aquí en DDM Y es el tema de El Bicho ¿Cuál es tu versión? Que ayer, bueno, ayer lo vimos todos en el programa Que decidió renunciar Porque Anita Martínez al hacer teatro en Villa Carlos Paz Decidió que, bueno, que no podían hacer Ese plan de ensayar Ella con un bailarín en Villa Carlos Paz Y él acá con el coach Y después unirse Pero ¿qué pasa? Después yo me comunico con Anita Martínez Y me dice que ella estaba sorpresa Que se sorprendió cuando, digamos, le comunicaron Que El Bicho había renunciado en la pista ¿Por qué? Porque habían acordado que estaba muy bien el plan así Ahora, El Bicho por un lado me dice No, la verdad que el plan así no Y Anita me dice que sí Que el plan era Ah, mirá Los dos, digamos, en cada ciudad Ensayaban por su lado Y luego se juntaban Que me digan la verdad Claro, quién dice la verdad No es la pregunta Claro Bueno, a ver, ahora sí nos escucha Pepe Sí, Pepe, estás en el aire Dale Hola chicos, ¿cómo andan? Perdón, hubo así un desperfecto técnico Estaba recién acá Anabel ensayando Ahora estamos por grabar el segundo programa El tema con El Bicho y Anita Tiene que ver también con esto Voy a agregarle información a Andrea Que tiene que ver con que se planteó de una manera Y cuando se intenta resolver es imposible Y Anita en un momento dijo Bueno, que El Bicho se quería ir Y Anita propuso ella poner de su bolsillo Un bailarín y el traslado y de vuelta Y que así igualmente Podé estar En la gala Podé seguir en el certamen Obviamente esto la producción dijo Mire, la realidad es que no nos sirve Porque también está muy acotado Al tema de que El show y el bailando Va a empezar a ir más días en vivo Para obviamente sobre las finales Va a haber más días en vivo Y la verdad que hay días que Anita Ya tiene ocupado por el simple hecho De estar en Córdoba Entonces, si empieza a ir en vivo el programa Anita va a tener que solamente quedar Un día que sea el lunes o el martes Para poder viajar Después termina de hacer una logística Imposible de resistir ¿Se entiende? Mirá, bueno, ahí está Acá tenemos, bueno Ahí está bajando Martín Salwe Le podemos preguntar a él sobre este tema También que, bueno Tiene que ver un poco con el hecho De la organización de producción Hola Martín ¿Cómo estamos chicos? ¿Está Jessé? ¿Está Jessé? No, Jessé, te amo Soy tu fan, soy tu fan Soy tu fan ¿Cómo te ames? No me hago tu fan Estamos hablando un poco de Dice que es fanático mío Te han dicho que obviamente Qué grande Martín Viste, soy su fan, perdón ¿De dónde sos fanático de Jessé? No, de toda la vida Si siempre lo vine Olvidate, en la 24 en América Todos los fines de semana lo veía Claro, cuando eras chico me veía Eso no cumple el reggaetón Él sabe, sí, él sabe que lo que dice Invitar también a Laura Uffal Y la producción me bajó a los dos candidatos Jessé y Laura Uffal El tema de la producción en este programa Tremendo, sí El tema de las vacaciones también Los recesos que se toman los participantes ¿Qué te pasa a vos como participante Con este tema? Nada, está complicado ahora Siendo como que se bajó la línea De que no se puede faltar más Y está bien O sea, también es un trabajo Y hay que respetarlo Y hay que cumplirlo Como cualquier otro trabajo Que en verdad La duda quedó con lo de Charlotte Que se anticipó en su momento Y lo pidió Dijo, por contrato Yo si estoy Te pido estos 15 días Y ahora le dijeron que no puede Bueno, es raro Pero bueno, para el resto está bien O sea, no se puede faltar en verdad Siempre fue así Toda la historia hace más de 15 años Bueno, pero vos Perdón, pregunto este tema Y si quieren ahora preguntan en el piso Vos cuando te contratan ¿Ya sabías que ibas a tener Que dar una disponibilidad del 100% Y sabías los plazos concretamente? O sea, no con fecha exacta Digo, esto va hasta el 18 de diciembre Por así decirlo No estaba eso en los contratos Pero vos sabés que es un reality Y que vos en verdad tenés que estar Hasta el día que quedás eliminado Es así, es un reality Yo vengo a hacer el hotel Y es lo mismo Digo, tu participación termina Cuando vos quedás fuera del certamen En el certamen En competencia Tenés que estar full time Y más acá que se sabe Que el bailando Esto no hay tiempo Digo, tenés que ensayar en Navidad El 31 El primero De noche, de día Los fines de semana Porque no al tiempo A partir de la semana que viene Se van a hacer Dos ritmos por semana Es un montón para todos los participantes O sea, hay que estar acá para ensayar Es así Bueno, hay un tema que dice Martín Que es lo que estaba pasando Con Anita y el bicho Porque Anita Si ella tiene que venir Y hacen dos ritmos por semana No hay capacidad De que Anita pueda estar En dos lugares a la vez Claro Claro, no es imposible Me siento un poco serio así Quedo mal en cámara Mariana Es medio raro eso Martín Esos cinturones Escuchame una cosa Pregunta Te preocupaste con lo de Milet Que era tu ex compañera Te preocupaste con lo que pasó anoche Sí, sabés que la vi mal en serio Pensé que era una baja de presión al principio Pero después no la vi Y la vi bastante mal Y no se pudo reponer Me acerqué para preguntar Pero estaba siendo atendida Muy atendida por los médicos Y después justo me lo cruzó a Marcelo Que muy atendida Porque no parecía como una pavada Viste, bueno Le dimos azúcar y salió adelante Se ve que estaba muy complicada Y que era un tema más de la cervical Y después le preguntaba a Marcelo Y bueno, nada No pudo continuar Y lo raro que me quedó Como frase de Marcelo Es que no podía estar Ni acostada ni parada No, estaba Ella Recién lo contamos Estuvo abajo Lograron compensarla Subió al camarín Y se fue al baño Porque volvió a estar descompensada Fue bastante heavy Sí, estaba mal chicos En serio Estaba bastante mal Escuchame una cosa ¿Podés describirnos tu luquete? Que es eso que tenés puesto Porque la verdad que Es como chado masquista Digo, vestido así Diciendo soy fan de Jesse Te digo que No sé cómo llego Al pueblo La verdad Esto está inspirado Yo creo que esto está inspirado En Mariano Jesse No, pero ¿qué es eso? Yo sé que es raro Yo no puedo ponerme Ese cinturón en el pecho No te explico Martín Pero Jesse Cuando era más joven Mirá, vos que eras de Aria Seguramente un gato montés Alguien te hizo Yo no puedo ponerme No puedo ponerme Ese cinturón No puedo aparecer en el pueblo así Pepe Eh, ¿podés? Ah, sí, sí, sí Podés, podés Escuchame Paso a explicarlo Les pido por favor Que no serían en el piso Ni en el control No Yo vengo a ser un toro En esta corio Ok, viene a ser un toro Ponele Es complicadísimo Representar a un toro Entonces dijimos Bueno, vamos Que nada Con un arnés Una lastimadura Estos son los cuernitos Acá el detalle Los cuernitos Que nadie va a entender El jurado no va a entender Está descalcificado Y César Carosa Que es tu representante Que está ahí ¿Estás en el piso? Sí César, te amo Todo el día tira Agua para tu molino César, te amo con toda mi alma Gran abogado Representante Psicólogo Amigo Todo Escuchame No estoy tan mal ¿O no? No Está mal Es discutible Gracias Martín Gracias Pepe Gracias Un gran abrazo Ya te dejo Te dejo esta frase de la Joaquí No es la nave Es el piloto Ahí está ¿Quién dijo No es la nave Es el piloto? Perfecto No es algo Es un toro Es rarísimo Es rarísimo Chau, chico Bueno, la frase del día La frase del día Hoy me parece que tenemos Cuatro o cinco frases impresionantes Cuatro mil ahí Yo creo que hay un empate de frases Me sacaron Las frases Franco Torche Una hoja entera Porque recibo contribuciones Ese de por ejemplo Agostina Nuestra locutora Y demás Todo el mundo está detrás De la frase del día Que en el día de hoy Le pertenece a Chino Nuestro carnicero amigo Al Chino Y es la siguiente Mirá que caramelito La colita de cuadrillo Gracias por habernos acompañado Mañana el último programa del año DDM Esperando a Mariana Para 2024 Chau 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 Gracias por ver el video.